Hola a todos Dragon Bullianos y amantes de otros juegos de anime, hoy estamos con la noticia de otro juego anime y la noticia es buenísima. Se viene un modo tipo My Club de Pro Evolution, el Fantasy del FIFA creo que se llama, nunca he jugado a FIFA y no lo sé muy bien y en este modo, en el mundo de Captain Tsubasa de Oliver y Benji podremos crear el equipo que queramos, el equipo de nuestros sueños, supongo que un equipo de... bueno con fichas ilimitadas o una plantilla de un roster de 100, 200, lo que quieras y supongo que en convocatoria serán unos 16, 15 más o menos. Podrás hacer la alineación, supongo que podrás entrenar a los jugadores y ponerles técnicas nuevas, ponerles a una posición nueva ETC, es decir que FIFA y Pro Evolution temblad porque no te habéis puesto las pilas en años, la gente está muy cansada, yo como ex jugador de PES estoy muy cansado, este año he jugado y es que hasta ya lo estoy pasando mal, cuando hace un par de años a los tops que juegan por YouTube, ganaba muchos y bien, y jugando no como una rata como juegan ellos, que juegan como auténticas ratas, lo digo aquí y me quedo tranquilísimo. Y nada, y vamos aquí a leer la noticia de hoy de este modo de juego que se llamará Dream Team, voy aquí a traducir directo del inglés, lo tengo aquí en el móvil, tengo el inglés un poco Rusty, pero bueno, un pelín podrido, pero bueno. Crea tu propio equipo con tu nombre, emblema y uniforme, crea tu propio equipo, juega online y offline con tu equipo favorito contra otros rivales. Además, el modo online tendrá partidos de división, es decir, ranking, ostras, está muy bien. Y bueno, que tienes que intentar poner tu equipo en el lugar más alto posible de la liga. Vamos a explicar este modo donde tú puedes editar tu equipo. ¿Qué? Los jugadores más buenos de todo el mundo van a luchar entre ellos hasta al tope de sus límites. Esto es lo que pone aquí en en la noticia en inglés que la voy a poner en comentarios. El enlace de la noticia que está en inglés, supongo que se saldrá en castellano pronto. Vale, ostras, creo que hasta podrás crear, o te puedes crear las propias camisetas muy guapas, además de para camisetas del EFE y camisetas que te regalan ya al inicio del juego. Muy, muy guapa. Coordina tu uniforme y emblemas a tu gusto. Puedes crear uniformes originales con emblemas. Si tú te vistes bien, puedes parecer más fuerte. El emblema representa tu equipo y tú lo puedes ver en el uniforme. Bueno, es lo típico. Disfruta visualmente el tal. La foto que han puesto es feísima, es un uniforme muy feo. ¡Hostias, me voy a hacer un tipo Barça! Claro, tío, siendo del Barça, me haré un tipo Barça. Sí, sí, totalmente. Vale, escoge jugadores de cada posición. Edita... Ah, vale, los jugadores editados, es decir, los del modo historia, también pueden ir a tu equipo. Es decir, que mi jugador creado, que se llamará Julio José, tendrá un puesto en el equipo. Vale, sí, si dicen que tu avatar original puede tener un lugar en el equipo. Me huele a que también habrá jugadores profesionales de verdad, tipo Ronaldinho, Roberto Carlos, como en el juego de móvil. Seguro. Lucha contra los mejores jugadores del mundo. Si no pones los jugadores en su posición, el espíritu... Espíritu... Ah, no. Fight against the world's players if you don't set a player at their best position, their speed consumption will increase when you use a skill. Ah, vale, que si el jugador no está en su lugar adecuado cuando uses una skill, una técnica de estas especiales, la barra que supongo de los disparos especiales se gastará más. Es decir, que tendrás menos para usar. Y... Vale, y tú tienes que... You should take care to play as your players are the strongest positions. Esto quiere decir que tienes que fijarte donde tienes que poner los jugadores. No puedes poner a Oliver, a su basa, de lateral, por ejemplo. Él tiene que jugar de media punta o de segundo delantero. Y así con, por ejemplo, con Hyuga, Hyuga, Marlenders, tampoco. Tienen que estar delantero-centro. Y esto es todo. Sí, sí, será un modo que FIFA y Prevolution lo van a pasar muy mal porque la gente está muy cansada de los scripting, de los handicaps, de los robos en monedas, etc. Es decir, que el día 28 de agosto o antes se vendrá al canal directos con YagoBG, con Peseros Maximus, con Juega Sobrado. Habrá directos de COV, directos de individuales, luego haremos tutoriales y lo típico. Pero bueno, seguiremos con el Fighters, esperando noticias del juego de Dragon Quest Dino Die Voken y esperando alguna sorpresita, que siempre van bien las sorpresitas. Y nada, chicos, un placer y nos vemos en la próxima. Hasta luego.